¡Vamos allá! Joder tío, si te he vaciado yo balas ahí para aburrir, colega ¡Vamos en cabeza! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¡Hostias colega! Y le sacan ahí al lado ¡Nuestro UAV está en línea! De verdad, se lo tienen que hacer ver Los respawn de este juego se lo tienen que hacer ver ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Hijo de puta! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Viva! Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea ¿Eh? ¿Quién me ha matado a mí? ¿Mi bomba? Vete a tomar por culo ¿Cómo me puede matar mi bomba? Ataque aéreo aliado en camino Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Ataque aéreo a la espera Ataque aéreo aliado en camino ¡Esto lo vamos a ganar! ¡Seguid disparando! Ataque aéreo aliado en camino Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Ataque aéreo a la espera ¡Ataque aéreo aliado en camino! Apoyo de helicóptero a la espera Nuestro UAV está en línea Helicóptero aliado en camino ¡Seguid dispara! Nuestro UAV está en línea Hijo de puta Joder, que buena puntería, tío Ores tu polla UAV enemigo en el aire Misión cumplida Ores tu polla Ores tu polla